¿Esqueleto? Si A ver Un mini zombie Me pega, me pega, me pega Oh, casi me da Yoli, ¿dónde estás? No sé, a ver ¿Me salí? Acá estoy, estoy Sí, sí, te veo, me está quemando este puro zombie Oh Esto es muy peligroso, a ver Hola chicos, espero estén muy muy bien, ya que yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes Y el día de hoy les voy a traer una partida de los juegos del hambre Con una gran amiga Que se llama Yoli, que está atrás mío Hola a todos Así que bien, vamos a ver Qué tal nos va Y vamos a votar Yoli ¿Ya votaste? Sí, sí, ya voté Ya, vamos a empezar en 30 Ok, entonces Creo que en este fue en donde nos perdimos, ¿no Yoli? Este mapa Sí, en este Entonces Uy, es que por dónde podemos salir Creo que, creo que atrás tuyo hay salida En ese hueco que se ve ahí Sí, hay una escalera Que sube arriba Y después va a todas las partes de arriba Mmm No nos conviene ir por ahí Corre, corre Yoli, corre, corre, corre Wow Agarré comida Mira Yoli, por acá Por acá, ¿me ves? Atrás de ti Atrás, atrás Sí, sí Ven, ven, ven Por aquí, por aquí, por aquí Aquí está la salida Ah, mira, acá hay un cofre Uno va atrás tuyo, ¿eh? ¿En serio? No, pero ya se siguió de largo Sí, sí, sí ¿Agarraste ese cofre? No Si quieres agarrarlo Voy por este porque va por un cofre Te espero aquí abajo, Yoli Corre, corre Listo Corre, Yoli, corre, Yoli, corre A ver, que bebo botar Se chetó de diamante Con... Las botas nada más A ver Si estás aquí conmigo Sí Avísame donde haya una mesa de... Alcantamiento ¿Dónde estás? Acá Acá, Yoli Acá Deja que se peleen Deja que se peleen Vámonos, vámonos, vámonos Matalo, matalo Debe tener poca vida Ok Lo maté Lo maté, Yoli A ver, toma A ver Agarraste Ahí te tiré lo de diamante ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Oh, buena, Yoli! ¡Vamos, Yoli! Corramos, corramos ¿Qué vienes? Ahora te doy comida Ok Vámonos, vámonos, vámonos Que nos sigue uno, creo Tengo un chaleco Sí Toma Déjame comer Déjame comer, porque... Ok Vámonos Que te cargaste a dos Sí A ver, vamos a... Ah, mira, aquí hay un cofre Hay dos, hay dos Hay dos Buena, te voy a dar esto que tengo aquí Bueno, ya la agarraste Póntela Sí, te chera Y toma esto, Yoli Te doy dos pociones de velocidad Por si tenemos que vivir A ver Bien, vámonos de aquí Subimos el monte, o nos vamos hacia la izquierda o derecha Espera, estos son frascos de experiencia Vamos a buscar una mesa de estantamiento Ah, ok ¿Verdad? O... Mientras, sigue todo hacia arriba Vamos a ver que hay arriba Espera que por acá... A ver, déjame ver si acá hay salida Sí, aquí mira Ah, ya te subiste, ya te subiste ¿Se pueden romper las... ¿Habrá algo? No sé, yo creo que sí A ver, espérame, espérame Que me cuesta trabajo subir A ver, seguíme a mí, estoy siguiendo camino Sí, te estoy siguiendo ¿Se te acabó la espada? Tengo tres igual Tengo tres igual A ver... A ver... ¡Oh, no! Un zombie Un mini zombie Me pega, me pega, me pega, me pega, me pega ¡Ah! ¡Oh, casi me da! ¡Espera! ¡No! Julie, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, a ver... ¿Me salí? Acá estoy, estoy Sí, sí, te veo Me está quemando este puro zombie ¡Oh! Esto es muy peligroso Sí, espera Déjame, regenero Porque me quitó casi la mitad de la vida ¡Carajo! ¿Pero de dónde mierda han salido esos mobs? Y yo le veo a este bosque, no le veo salida Creo que no hay nada ¡Uy! Un esqueleto con arco encantado ¡Vente, vente! Atrás de ti Bueno, yo te fuiste Acá, acá, mira Vente Vámonos por acá Porque si no... Se nos va a complicar ahí A ver, ¿cuántos somos? Somos cuatro Bien O sea, quedamos tú y yo Y el otro me imagino ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no Ah, ok Y otros dos Pero... Los otros dos han de ser team Ah, sí, sí Cúbreme tantito aquí Bueno Amén Cúbreme tantito allí Listo, sonaba el móvil, a ver, vámonos por acá, espérame, déjame bajo la distancia, porque me estaba dando la, escuché un zombie, oh sí, aquí está, acá, mete hacia abajo Nos mandamos, tenemos cinco experiencias, tenemos que buscar ya una mesa Yo sé dónde está una, ven, sígueme, que este mapa lo jugué en la mañana y me acuerdo Ok, a ver, es que ¿Vamos por el costado o subimos? No, porque si vamos por el costado está, ya no va a haber paso, tenemos que subir un poco Y, a ver, vente por acá Haz que estos árboles me estorban ¿Te perdí? No A ver, te veo el taja Ahí está Ok A ver, vamos por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Es que no le veo fin a este bosque, está lleno de árboles ¿Sí me sigue? ¿Sí? Sí Ok Vamos a ver Vamos a ver si por acá hay salida Ahora no aparece Slender Ándale A ver, vamos a ver por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Oh, ¿Pero qué fue eso? ¿Fue un rayo, no? Sí Sí Ah, mira, un cofre Comida A ver, tómate ¿Tienes comida? Sí, tengo Ok ¿Me sigue? Escucho un som Sí, yo también lo escuché Ven Ven aquí ¿Dónde? Síguete recto Acá atrás de ti Te perdí Ah, ya te vi Te destransportaste porque Estabas ahí parada y de repente ya apareciste ahí Oh, espera que me diga un poco Estamos demasiado alto Oh A ver, ah, mira, un cofre, un cofre Buena ¿Tienes pantalones? No Toma, Yuli Muchas gracias Sí, me pongo esto Listo ¿Tienes casco? Sí Sí Acá yo tengo cofre ¿Dónde? Y una vaca Vamos por ella Fíjate si no hay otro por ahí Sí, es lo que estoy viendo No, no había nada A ver, espera, déjame ver cuántos quedamos Si quedamos los cuatro todavía Ah, quedamos nosotros dos y uno, Yuli Tenemos ventaja Uh, a ver Uh, más el externo Espera, déjame Déjame comer, déjame comer Trae otro, trae otro postre dos No me abre ¿Qué había? ¿Deathmatch? ¿Qué pasó? ¿Deathmatch, Yuli? Acá, acá Me pega, me pega, me pega Trae de oro, trae de oro Yuli, Yuli, Yuli No, me mató Carajo, tengo una manzana dorada Pero no la puedo gastar Cómela, cómela No puedo, o me va a llegar Carajo, o me mató Vente, vente, vente aquí Acá, acá atrás Bien, chicos Como vieron No nos fue muy bien Quedamos al final Pero nos mató este tipo Pero la verdad que me divertí con ella Espero les haya gustado Apóyenme con su like Si quieren que vuelva a jugar con Yuli A los juegos del hambre Y comenten Yuli, ¿algunas palabras que quieras decir? Nada Bien, chicos Entonces, recordar Jugar como si fuese el último día Y a divertirnos Nos vemos la próxima Chao